¿Sabías qué? La viuda negra es una araña venenosa conocida por su cuerpo negro brillante y el patrón de color rojo en forma de reloj de arena en su abdomen. Se encuentran en diferentes partes del mundo, siendo la especie más común la viuda negra del oeste. Dejen tela cerca del suelo y capturan presas pequeñas para alimentarse. Su veneno es neurotóxico y puede causar síntomas dolorosos en los seres humanos, aunque las complicaciones graves son raras. Si se encuentra una araña sospechosa de ser una viuda negra, es recomendable buscar asesoramiento profesional para lidiar con ella de manera segura.